¡Qué alegría poder verlos hoy, acá, finalizando un ciclo y a la vez comenzando otro, la vida del profesional. Se llevan un sello valórico que los hace dignos como personas y profesionales. En un mundo competitivo, el conocimiento es la moneda universal. Sus éxitos también serán nuestros y estamos seguros de que el ejercicio de vuestra profesión será un ejemplo para el futuro de nuestro país. Todos ustedes tienen en sí la formación y el sello pacífico. Se puede estar cierto que de la opinión han pasado al argumento, al diagnóstico, al tratamiento, a la intervención, controlando los riesgos y errores al mínimo. Queremos que sepan que el Universal Pacífico siempre será su casa de estudios. Llegó el momento de convertir sus aspiraciones en realidad. Llegó el momento de convertir sus aspiraciones en realidad. Todavía nos queda mucho por venir, emoción, aventura, de que disfrutemos el resto de la vida que afortunadamente todavía no está escrito. La mayor felicidad está justo pasando el límite del miedo. Por eso frente a cualquier desafío que se presente en esta nueva etapa, hay que tomarlo con la frente en alto y decir, yo puedo. Las raíces de la enseñanza son amargas. Sin embargo, la fruta es dulce. ¡Lo logramos! ¡Felicitaciones a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!